Gracias a Misiones Online y a Radio Libertad por esta oportunidad, ya que es algo nuevo, por primera vez se hace en la provincia de estar presentando un libro, así que estamos súper contentos, eso como primero. Y segundo, la verdad que es muy gratificante tenerlo a Valero porque yo siempre le dije a él que lo admiraba y no lo conocía, porque la verdad que tiene una carrera en lo político muy enriquecedora y en cuanto a lo que escribió anteriormente, porque él los dos primeros libros los hace anterior a conocernos, y yo había leído uno de los dos y la verdad que ya tenía una admiración, y después cuando decide irse de lo político, un día me manda un mensaje y yo no entendía nada, me decíamos juntarnos que esto que lo otro y empezamos, ambos muy ansiosos, y empezamos a pensar en un proyecto editorial que la verdad que era muy ambicioso, y bueno, estos son los resultados, Destino Incierto, la verdad que fue un libro con un éxito rotundo, ahora con este libro, y aparte Valero lo que tiene una particularidad que es uno de los pocos escritores, no solamente misioneros, sino argentinos que han cruzado el charco y han tenido... Editan acá y editan en Paraguay. En Paraguay, y con buenos resultados, entonces la verdad que eso es muy positivo, y bueno, invitarlos a que lean y a que compren el libro, porque estos primeros 15 días va a haber una promoción especial que los libros están con un 30% de descuento en compras misiones, así que nada, ya están los libros, los entregan a domicilio, así que no hay excusas para no comprarlo. Exactamente.